El vecindario de Palma Palmilla dispone de un nuevo espacio público en el barrio de Casas Mata. La demolición del muro del Centro Ciudadano Jorge Macías entre las calles Galvez-Mol y Salguero-Morales permite ensanchar el acerado y hacer accesible una zona verde de 100 metros cuadrados. También se han creado otras superficies verdes de unos 60 metros cuadrados en la calle. La obra comenzó en verano y ha acabado con 150 metros del muro que rodeaba el edificio. La inversión del Ayuntamiento supera los 100.000 euros. Bueno, continuar con la estrategia que nos marcamos en esta zona, que era recuperar espacio público, regenerar. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, pues muchos de estos edificios que en su época se construían con muros, tanto este Centro Ciudadano de Jorge Macías, como el distrito, como la biblioteca. Y nuestra estrategia fue quitar esos muros, que efectivamente no había por qué tener esos muros, hoy en día no tenía ningún sentido, no sé de qué traer guardaban, y dejar, ¿no?, y ganar ese espacio al ciudadano. Nos parecía que el espacio que había interior no se estaba utilizando, con estos buenos árboles, que al final y al cabo, bueno, pues era una fórmula de abrirlo otra vez al barrio. Fijaos que también en el espacio de este campo, pues los muros llegaban justo hasta el final, aquí hasta la Peña y la Virreina, y lo que hemos hecho también es quitar los muros, con lo cual, desde una zona, de una calle a otra, pues prácticamente ya se hace visible, ¿no?, es decir, esa transparencia, esa visualización, bueno, pues lo que gana es que parezcan mucho más grandes de lo que es, hemos ampliado la acera, hemos quitado elementos antiguos, como cabines de teléfono antiguas, que eran obstáculos, también pensando mucho en la accesibilidad, ¿no?, porque serán calles que la única manera de ganarles espacio y que en la calle, de alguna manera, tenga estas aceras amplias de más de tres metros, es justamente por ganarles espacio, ¿no? También se ha renovado el acerado y la iluminación alrededor y en la entrada del edificio, así como el pavimento de la pista deportiva. Esta zona del campo de fútbol cuenta ahora con un vallado específico. No se trataba de actuar solamente en el Jorge Macías, sino que se beneficiará el Jorge Macías, se beneficiarán los vecinos de abajo y también los vecinos de arriba, pues con ese parquecito que podéis ver y disfrutar y pasear por él, que ha quedado, vamos, que es un gustazo. El centro ciudadano Jorge Macías, antes conocido como Alala, era parte del colegio Doctor Galvez Mol, aunque hace varias décadas que dejó de tener uso educativo y pasó a gestión municipal. Al principio de la década de 2010, el ayuntamiento reformó el edificio con los entonces conocidos como fondos ZP del Gobierno de España. Entonces es cuando se colocó el ascensor de este complejo. Quedan pendientes otras mejoras en este edificio, como piden los colectivos sociales que usan este equipamiento. Por ejemplo, volver a disponer de portero electrónico y restituir los asientos del váter y pomos de puertas en los aseos. Bueno, quedan los detalles que nos irán diciendo los propios vecinos. La verdad que ahora toca también que los vecinos nos vayan diciendo. A mí no me gusta terminar las cosas, que si ahora los vecinos empiezan a decir, pues necesito un banquito aquí. Cuando tú terminas el espacio público, el espacio público te lo va pidiendo. Nuestra intención, por ejemplo, es pintar mejor de colores, incluso esa barandilla que lo está pidiendo, que ha quedado muy gris, mejor de colores, ya esto que infantil, pues elementos ya... Pero el elemento es inmobiliario urbano, que ahora es cuando ya se le ponen sus papeleras, sus asientos. Es decir, la medida que la gente lo va pidiendo, no solo las personas mayores, los padres... Las asociaciones, en coordinación con Color Comunitaria, que está también en este edificio, están diseñando una campaña de concienciación para el centenar de menores y también adultos que usan el edificio durante las actividades de apoyo escolar. El objetivo es mejorar el uso y el cuidado del edificio. Esta campaña, financiada por la Junta de Distrito 5 Palma Palmilla del Ayuntamiento de Málaga, empleará vídeos, carteles, folletos y cartas.